Va. A ver, muy buenos días chicos, hemos tenido problemitas con el internet, pero igual vamos a acabar toda nuestra clase que ya planificamos. Si es que no lo acabamos, nos pasamos de tiempo, lo tenemos que acabar. ¿Ya? Así que con eso no hay problema, no hay problema. Y a ver, el único perjudicado es el Salón de Nocí. Tema del día de hoy. El tema es, ¿no? El tema es sólido. Tú conoces, tú conoces el ladrillo, ¿no? Más o menos un ladrillo es esta forma. Algo así, ¿no? El ladrillo que hay en tu casa, ¿no? Así es, más o menos. O la caja donde guardan las cosas, tu mamá, tu papá, las cosas son así, ¿no? La caja de zapatillas es así, ¿no? Ya. Eso, matemáticamente, en geometría, le llama o tiene un nombre. Esto se llama poliedro. Esto se llama matemáticamente poliedro. ¿Ya? Ya, poliedro. Tú también, cuando vas a la tienda, con tu mamá, papá, quien sea, y quieres comprar tu lección. Pero usted no se nota. ¿De nuevo se ha desconfigurado, chicos? ¿Eh? No, yo lo veo bien. Está bien. Está bien, está bien. Si está en celular, que cierre todo lo que está abierto. Sí, cierra todo. Cierra tu internet. ¿Estás gastando Facebook? Cierra todo, todo. Nada de Facebook, nada de WhatsApp, nada, nada, nada. Tiene que estar abierto. Cerra todo. Solamente Zoom. Ya. Pero me voy a la tienda y me compro mi tarro de leche. ¿No? Está mi tarro de leche, profesor. Dice Gloria, encima. Me compro Gloria. ¿Está bien? Ya, sí. Todo esto también es un poliedro. ¿No? No, pero en este caso ya sería una figura circular. Mejor no. Pero entonces, esto sería un sólido. Esto es un sólido. ¿Ya? Un sólido geométrico. ¿Ya? Siendo más general. Profe, yo voy a... Hay campeonatos, profe, de algunas figuritas así, que veo, y de... Sus caras son de colores. No sé si ya conocen eso. Caras de colores. Acá está todo amarillo. En el otro lado, todo está rojo. En el otro lado, todo está verde, así. Caras de colores. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama, chicos? A ver, recuerden, ¿cómo se llama esto? La festa. ¿Ah? La festa. Tiene un nombre, ese sólido, ese poliedro, poliedro, porque también es poliedro. Tuyas caras... Cubo. Son de colores. ¿Cubo? Cubo, ¿ah? Es un cubito, ¿no? Que van a que ustedes. Ese cubo, ¿ya? Listo. Ahora, mira, lo que yo quiero que entiendas. Son poliedros, ¿ya? Son poliedros, ¿ya? Todas las figuras con sólidos, sólidos geométricos, sólidos geométricos, ¿ya? Que tienen caras. Profe, esto tiene caras acá, su cara acá, cara acá. Profe, ¿solamente tiene tres caras? No, tiene más caras. Porque a la izquierda hay una cara acá. Para atrás hay otra cara. Entonces, cuenta tu cajita, donde compras tus cosas, tu cajita cuenta. Eso es un poliedro. Cuenta, vas a ver cuántas caras tiene. ¿Está bien? Ya. Entonces, todo poliedro tiene caras. Por ejemplo, esto viene a ser caras. Caras. Esto, profe, está acá, caras. El de arriba, profe, caras. El de abajo, caras. Para atrás, esto, profe, caras. La izquierda, profe, esto de acá, caras. Se llaman caras. Los palitos. Estos palitos que estás viendo. Acá estoy borriendo bonito. Estos, los palitos nomás, ¿ah? Este palito nomás tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese palito? Arista. El palito se llama arista. ¿Ya? Cara, cara, todo tu papel. Arista solamente es el palito. Este palito, arista. ¿Está bien? Arista. Profe, este palito, arista. Los palos son las aristas. Profe, ¿y las esquinas cómo se llaman? Las esquinas, estos puntitos que tú ves acá. Estas esquinas. Estas esquinas se llaman vértices. Vértices, ¿ya? Estas esquinas, profe, este puntito, este puntito, profe, esta esquina, se llama vértices. Vértices, ¿ya? Vértices son las esquinas. Arista son los palitos. Y la cara es todo ese contenido de cada uno de ellos. ¿Está bien? En el cubo de Rubik, una cara es roja, la otra cara amarilla, la otra cara oscura, así, ¿no? Ya. Eso. Eso es lo que te piden. Ya. O sea, conociendo qué es qué, conociendo qué es qué, vamos a resolver algún ejercicio que te quieran calcular caras, ¿no? Contar caras. Que es recontra básico para ti. A ver, vamos a buscar tu libro. Por ejemplo, si veo un ejercicio por ahí. Ya veo, a ver. Ya. Por ejemplo, mirad. En el número uno. Digamos que en el número uno te han dado algo así tú, tu figura, ¿no? Algo así te anda. Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Así te anda. Digá, digá. Ya, algo así. Y algo así. Ya. Chicos, te dicen, ¿cuántos vértices hay? ¿Cuántos vértices hay en esta figura? ¿Qué son los vértices, profe? Las esquinas. Las esquinas. Los, los, los cruces de palitos. Acaba uno, dos, tres. Profe, ¿cuántos vértices hay? ¿Cuántas esquinas? Respuesta. Cuatro. Y nada más. Seguido. Sigue, profe. Dos. En el número dos. En el número dos de tu ejercicio. Profe, en la uno, si hay dos con letras y dos sobran, el repuesto es dos, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ah, disculpa. No, 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 no. Yo, yo te he dado atrás en tu figura, no he percatado de eso, pues. No te, no, no, no. Eso. Debería alistar. Ya borré la figura. De las letritas. A ver, en tu libro está de otra manera. Esa, no, no, no. Porque en tu libro no estaba igualito, igualito. Estaba algo parecido. En tu libro, digamos que te dan, acá a la esquinita los nombran. Los nombran. A él te llamamos amorcito. A él te llamamos bendita. Y esto, corazoncito. ¿Está bien? En tu figura bruto, disculpa, dices, ¿cuántos vertes faltan nombrar? Ya pues, chicos. A este vertes se nos llamó amor. A esto bendita. A esto corazón. ¿Y esto? ¿Tiene nombre? No, sí o no. Se dice, ¿cuántos faltan nombrar? Profe, esto falta nombrar. Respuesta sería uno, porque no le han puesto nombre. ¿Ya? Así es, así es. Gracias por avisarme, angelito. Todos. Ahora sí. El dos. Profe, esto me falta, falta apuntar nombre. Por eso le falta uno. Eso es tu respuesta. Número dos. Gracias por avisar. Así me gusta que estén atentos. Dos. En el número dos. En el número dos. Te dan tu hectárebro regular. ¿Está bien? Ya. Entonces, ahí vamos a clasificar. Tú ya sabes que es un poliédrico. Sabes contar caras. Sabes contar aristas. Y sabes contar veros. ¿Está bien? Ya. Ahora nos vamos a la teoría en sí. Para poder resolver los problemas. Profe, dentro de los poliedros, que ya te mostré, cerrado, tu ladrillo, tu cubito de colores. ¿No es? Ya. Dentro de ese mundo de poliedros, hay alumnos que son especiales. ¿No? ¿Cuál es? Profe. Aquellos cuando las caras. Por ejemplo, tienes, agarras tu hojita de cuaderno. Y digo, a ver, agarra, forma un cuadrado. En tu otro, en tu otra hoja, forma otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado. Y así, en cada hojita de tu cuaderno, haz un cuadradito, te digo. Que tenga la misma medida. ¿Está bien? A esos cuadraditos que has hecho, córtalo. Córtalo, córtalo con tu tijerita, con un recortable, lo cortas. Vas a tener así. ¿No? Vas a tener así. Algo así vas a tener. Una vez cortado. Tus seis cuadraditos. Vas a tener tus seis cuadraditos. Ahora, yo digo, construye un cubo con esos seis cuadraditos. Entonces, lo que tú vas a hacer es hacer, ¿no? Vas a construir más o menos tu cubo que sea así. Con tus seis cuadraditos, si tú lo juntas, vas a poder formar este cubo. De papel, ¿no? De papel, tu cubito. Con estos seis, ¿ah? O sea, profe, acá va uno, por abajo va otro, acá va tres, para atrás cuatro, para la izquierda cinco, y para arriba va para el caltecho seis, ¿ves? Las seis caritas que has cortado, con los seis vas a formar ese cubo. Estas seis caras, estos seis cuadraditos son iguales. Son iguales. Son iguales. ¿Está bien? Son iguales. Por eso se llama, cuando son iguales las caras, se va a llamar poliedro, pero en este caso, regular. Poliedro regular, cuando todas las caras son iguales. ¿Ya? Cuando todas las caras son iguales. Ah, ya, profe, entonces, como las caras son iguales, el cubo está formado por caras iguales. Y además, las caras son figuras iguales. O sea, todo cuadrado. O si vas a formar con triángulo, todos triángulos. Triángulos iguales. ¿Está bien? Listo. Si tú utilizas los triángulos, con los cuatro triángulos, te pido formar un poliedro, me vas a formar con los triángulos iguales, así es. Si tú lo juntas, bonito, te va a generar así. Uno, dos, tres, cuatro. Una pirámide, como si fuese una pirámide. Tiene cuatro caras. Abajo, para este lado, para el otro lado y para atrás. Ahí están los cuatro triángulos. Como son triángulos iguales, las caras son iguales. Por eso se llama, como tiene cuatro, cuatro triángulos, cuatro caras, se llama tetra. Tetra de cuatro, tetraedro regular. ¿Ya? Y los palitos, profe, las aristas. Esos palitos se llaman aristas, como ya te dije. Las aristas van a ser iguales también. Ah, ah, ah. ¿Ya? Así es, las aristas. Área, profe. Con las aristas, ¿yo puedo calcular el área total? Claro. Mira. Las aristas son los palitos. O sea, este es A. Este es A. Este es A. Ah, ah. Todo es arista, 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 arista. Lo mismo. Lo mismo. ¿Ya, profe? Este es un triángulo equilátero. Hay una fórmula para encontrar el área de un triángulo equilátero. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo equilátero? La fórmula para encontrar el área de un triángulo equilátero es así. Al cuadrado raíz de tres sobre cuatro. Eso es para un triángulo equilátero. Pero esto está formado por cuatro triángulos, porque el área total es la suma de todas las caras. Sumas todas las caras, eso es el área total. Ah, ya, profe, entonces, como es un cuatro, multiplicas con cuatro. El cuatro con el cuatro se van. ¿Qué te queda? A al cuadrado raíz de tres. Y precisamente, acá está. ¿Está bien? La fórmula para encontrar el área total. A al cuadrado raíz de tres. De esta manera, vas a encontrar el área total de un tetraedro regular. No hay problemas con volumen de tetraedro ni nada por el destino. No, solamente full, área total, full, área total. No lo entendí. El tetraedro no comprendo igual. Yo lo he puesto, bueno. He colocado tres volúmenes. Si te pidiesen calcular el volumen del tetraedro, ya, la risca al cubo entre doce por la raíz de doce. Ya, así sería. O te piden la altura de esta pirámide. ¿Cuánto mide, ya? Ahí está la formulita para la altura. Nosotros vamos a trabajar en tu grado con el área total de un ácido. Todos los problemas de área total. Ahora, sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Profe, ahora, yo he visto mi cubo. ¿Cómo se llama mi cubo? Este cubo de colores. Este cubito, ¿cómo se llama? Ahí está. Este cubo de colores que se ven en el atarde, matemáticamente su nombre es Hexahedro Regular. Ya sabes, Hexahedro, Hexa, ¿por qué? Porque tiene seis caras. Con seis cuadraditos has formado esto. ¿No? Regular, todas las caras son cuadraditos, son iguales. Por lo tanto, las narizcas también son iguales. Todos los palitos son iguales. Estamos trabajando en este mundo, del regular. ¿Ya? Ahora, el área total, Profe, ya. El área de un cuadrado, de un solo cuadrado, tú sabes, señor, A por A, es A al cuadrado. Ese es de un cuadrado. Pero, como te digo, está formado por cuantos cuadrados? Todo, todo, todo. Está formado por seis cuadrados, señor. Entonces, si te piden el área total de todo, tienes que sumar todos los cuadraditos. Por ese motivo, seis A al cuadrado sería el área total. Cuando te piden área total de un Hexahedro. ¿Está bien? Profe, si me piden el volumen del Hexahedro. Ya, el volumen del Hexahedro es arista al cubo. Y hay problemas también de esto. Arista al cubo. A al cubo. O sea, el valor que encuentras acá, lo elevas al cubo. Y eso sería el volumen. Nosotros, como pre-1, vamos a trabajar estos dos nomás para el Hexahedro regular. ¿Ya? Ya, Profe, mucho, mucho, pero la verdad, quiero acción. Quiero acción, Profe. Ya vamos a resolver qué problemas se pueden hacer. Ah, ya, para cerrar. Ahora, pero en el problema te explico mejor. Te dan, ¿no? En el número 2 te dicen cuántas aristas laterales tiene un Hexahedro regular. A ver, vamos a hacerlo igualito. No me queda de otro. Chicos, ¿qué es lateral, Profe? ¿Qué entiendes por lateral? A ver, si tienen conocimiento de lenguaje, ¿qué entiendes por lateral? ¿Qué entiendes por lateral? ¿Lados? Abre. ¿Lados? ¿Cómo? ¿Lados? ¿Lados? ¿Lado? 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 ¿Otro? Partíces laterales. Partíces. ¿Lado puede ser, no? ¿Lateral lado? ¿Ya? Puede ser, nunca puede ser. No está mezcladito, Profe. Ufía. Ahí, te explico el ratito porque estamos fuera. ¡Muy! Mira. Lateral, ¿sabes qué quiere decir? Lateral quiere decir, chicos, costal. Los costales. Todo lo que está al costado. Ni para arriba, ni para abajo. Todo lo que está alrededor. Alrededor. Alrededor, costado. Tu compañero dice el lado, ¿no? Los lados. Pero arriba también hay lados, ¿no? No sé. Los costados, mejor. Los costados. ¿Ya? Todos los paraditos. Todos los paraditos. Echaditos, no. Paraditos. Paraditos. Profe, voy a apontar todos los paraditos. Todos los que están al costado. Alrededor de mi figura. Dice, ¿cuántas aristas tiene? Voy a salir alrededor. Listo. ¿Cuántas aristas tiene? Aristas laterales. Aristas laterales. Profe, usted me dijo que las aristas laterales son los costados. A ver. Esto va uno. Dos. Tres. Cuatro. Profe, ¿qué más hay al costado? ¿Eso es todo? Las aristas están al costado. Esas son todas las aristas que están al costado, chicos. Todo lo que está alrededor. Ah, ¿sí, no? Claro, pues. No hay más. Al costado, que a este lado están estas dos aristas. Para el otro lado están estos dos. Nada más. Confirme. Abre. Oden otro. Abre, chicos. Arriba, arriba. ¿Qué te falta? ¿Qué aristas te faltan? ¿Qué? Arriba, pues. Te falta arriba. Arriba, arriba. Esto puede ser también al costado. Acá también. ¿Sí o no? El otro lado. Acá. Acá. Listo. En otras palabras, las aristas laterales son todas las aristas de las caras que están al costado. Al costado. Eso nomás, chicos. Eso nomás. Eso nomás está al costado. Lo del frente. Aristas laterales. Aristas laterales. Arriba y abajo. ¿Qué más te falta? La línea de arriba. El costado, las aristas laterales. Solamente son las de estas dos caras que están al costado de tu uno. Profesor, la pizarra no se nota bien. ¿No se nota bien la pizarra, chicos? Abren, abren, abren. ¿Sabes más? No se nota bien, pero el cuadrito que importa, ¿no? Porque después te va a contar la clase. Así es configurado de nuevo. Vamos a quitar un momento. De nuevo. Vamos a reingresar. Confirme, por favor. Y ahora, ¿cómo ven? Confirme. Está bien. No sé menos la imagen. ¿Ah? Está bien. Es su interno, porque no hablas, se escucha trabado. O sea, es su interno. ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿Sí? Claro, ¿estás chico hasta la última? Continúe, profe, con la O. Confirme, por favor. ¿Está bien? 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 ¿Se nota un poco mejor? ¿Está bien? ¿Está bien? Confirme, ¿ya? Confirme. Sí, profesor. ¿Ya? Está bien. ¿Sí? ¿Sí oí, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. ¿Está bien ya? ¿Sí? ¿Seguras? Sí. ¿Seguras? Sí. Dime, dime, dime. ¿Habla o vaya para siempre? ¿Ya? Está bien, profesor. ¿Ya viste? Ya. A ver. ¿Continuamos? ¿Continuamos? ¿Cómo está haciendo grabación? Sí, ¿no? Ya viste. Profe, las caras que están a mi costado, ¿quiénes son? Esta, 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 y la cara frontal. Que estoy sofreando, ¿viste? Son todas las caras que están al costado. ¿Está bien? Al costado. Profe, mi techo no es. El de abajo tampoco. Solamente arriba y abajo. No es. Ya. ¿Quiénes conforman estas caras que están al costado? Los palitos, profe. Cuatro, cuatro. Esto me falta, profe. Esto me falta. Esto me falta. Y por acá también hay otro palito que me falta. Ellos son todos los palitos que están al costado y pertenecen a las caras laterales. Aristas laterales. Profesor, mi celular se está apagando. Están al costado. ¿Cómo? Mi celular ya está demasiado bajo la batería. Ahorita se va a apagar. Conéctalo, Denise, por favor, a tu enchufe. O cuando está apagado, lo conectas. Es porque mi papá está usando mi cargador. Y se ha venido ahorita y no tengo otro celular para conectarme. Ya, voy a agilizar para que dure hasta la clase, ¿ya? Voy a agilizar, voy a agilizar. Profe, ¿cuántas aristas hay? Bueno, pues, acá hay cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce. Hay doce aristas que están al costado. Aristas laterales. ¿Está bien? Aristas que pertenecen al costado. Todo el control. Listo. Diga, profe. Tres. ¿Cuántas aristas faltan completar en el tetraedro regular? ¿Cuántas aristas faltan completar en el tetraedro regular? Tres. Número tres. Ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé. De hora. ¿Cuántas aristas faltan completar? Profe, falta uno nomás, falta uno. Faltan dos, diré, dos. ¿Cuántas aristas faltan completar? El tetraedro regular. Y tu tetraedro regular dice así, bueno, digamos así te da. Así te da. Algo así te da. Digamos que te da así. Así te da. Ya. Ah, y encima no. Si te hubiesen dado puntitos, quiere decir que ahí está la arista. Pero como, pero en tu problema no te dan nada de puntitos. Así te da. Ya. ¿Cuántas aristas faltan para completar tu tetraedro? Profe, mi tetraedro es así. Entonces, vas a colocar. Profe, a ver, me falta esto. Va uno. Me falta esto, Profe. Esto. Dos. ¿Qué más? Para que sea igual. Nada, ¿no? Ya, Profe, me faltaba colocar esos dos. Esas dos aristas me faltaban colocadas para poder completar mi tetraedro. Sí, en la tres está. Ya. Listo. En la tres está casi igual que la única. Me faltan. Uno, dos y tres. Ya está. Ya sabes cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más, Profe? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Tengo hambre. El número. El número diez. Vamos a hacer el número diez. ¿Qué dice tu número diez? ¿Estás con hambre? Ya. El número diez dice. Me han hecho pachamanca, Profe. Tienes tu cubo. ¿Tienes tu cubo en el diez? Sí, sí. Ahí está tu cubo. Ahí está tu cubo. En el diez. En el diez. Ahí está tu cubo. ¿Está bien? Algo así está tu cubo. Aquí es un ratito por abajo. Ya. Listo. Ahí está tu cubo. En el diez. Ya. Ahí está tu cubo, tu cubo, tu cubo. ¿Qué dice en tu cubo? Dice. Calcula la suma de la longitud de las aristas de corriendo regular. Es decir, la suma de la longitud de las aristas. Suma de la longitud de las aristas. Cada arista, ¿cuánto vale? Tres, dice. Esto vale tres. Esto vale tres. Todo, todo, todo es tres. ¿Cuántos tres vas a sumar? No sé. ¿Cuántas aristas hay en el cubo? Doce. Doce. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Por abajo. Nueve, diez, once, dos. Profe, hay doce aristas. Cada arista. Dos, tres, por tres, treinta y seis. Doce por tres, treinta y seis. Doce por tres, treinta y seis. Doce por tres, treinta y seis. Bien. Esto es lo que te piden para el programa. ¿Ya? Profe, en el número doce, en el número doce. ¿Ya? En el número doce, profe. Profe, Denise no sobrevivió y se murió su celular. En el número doce, profe. Estamos en el doce ya. En el doce. En el número doce, no ha descuadrado todo el internet, maestro. Ahí he perdido tiempo. Ahora, el otro salón, así como ustedes me han estado esperando al ingresar, ahora el otro salón me está esperando. ¿Ves? Me están esperando porque no pasaba el tiempo con ustedes. Pero igual, tengo que acabar lo que se ha planificado. Por eso a veces me me muero y me santo. Como también hay otras cosas que acabamos a ver todo. Era de esta. Pero por el internet, no nos ha fallado. Ya, en el número doce calcula el área total. En el doce te están pidiendo el área total. Todo el área. O sea, suma todas las caras. Y la lista mide cuatro. Acá vale cuatro. Este palito vale cuatro. Así dicen. Ya. ¿Cómo yo calculo el área total, profe? Hay un mejor modo para encontrar el área total. Acá está, mira. Acá está. ¿Qué dice? Seis por A al cuadrado. Ah, profe, eso es seis veces la arista, que es cuatro al cuadrado. Primero se resuelve la potencia. Cuatro al cuadrado, dieciséis. Dieciséis por seis. Noventa y seis. Y eso es todo en el número doce. ¿Ya? Así nomás haces el número doce. Listo. El once, profe, el once. En el número once, en el número once, te dan un octaerro regular. ¿Cómo es un octaerro regular, profe? Ahí está, mira. Lo bajo. ¿Lo ven, lo ven, chicos? Está brilloso. ¿Lo ven? ¿Ven esto? ¿Se nota? Parece un trompo, ¿no? Ya. Parece un trompo. Está brilloso. ¿Le he puesto brilloso? Es como un diamante con punta arriba. Es una emeralda. Todas las caras son iguales, dice Octaerro. Tienen ocho pares. Octaerro tiene ocho pares. Tu área total, acá está. Así vas a calcular el área total. Tu formulita. Dos raíz de tres por a al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a utilizar para calcular el área total. Lo subimos para que no estés más claro. El once. Ya. Dice que el octaerro regular que tienes ahí, en tu gráfico, en tu gráfico, la arista te lo da. O sea, tu octaerro está así, ¿no? Algo así. Así, así está. Algo rapidito, ya. Así está. Ahí está tu octaerro regular. Dice que esta lista, un palito vale dos. Ya, coloco dos. Este palito vale dos. Si este palito vale dos, o sea, la arista vale dos, ¿cuánto es tu área total? Profe, fórmula. Sí. La fórmula. ¿Qué dice la fórmula que te enseñé al de abajito? Vamos a ver si se nota. Ahí está. La G, la G, la A. Profe, el a lo total es dos por la raíz de tres. Y voy a multiplicar con el a al cuadrado. El a vale dos. Y eso al cuadrado. Primero la potencia. Dos al cuadrado, cuatro. Por dos, ocho. Y el raíz de tres lo dejo tal como está, porque no se puede. Repito, 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 repito. No se ha dicho. Ahí está. Dos raíz de tres por la arista al cuadrado. La arista vale dos. Dos al cuadrado, cuatro. Esto por dos, ocho. Y la G, la que es la raíz de tres, porque la raíz de tres no se toca, se deja ahí. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Bueno, esto es lo que he querido que entiendan hoy día y no nos enfocamos bien. Obviamente que varios problemas del mismo tú los puedes hacer aplicando la formulita, porque se pueden hacer. Ya por mí eso no te lo he utilizado, pero sí, ya puedes hacerlo. ¿Ya? Voy a llamar lista de asistencia para poder retirarme ya. A ver, voy a llamar asistencia. A ver, ¿qué dice por acá? ¿Denise fue? ¿Denise fue, no? Tenía permiso. Sí. Su internet se le acabó. Disculpa, su duda. Fue esto. Ya. A ver. Pre uno. Estamos en pre uno. A ver, ¿quiénes han asistido hoy día? Me dicen, por favor, geometría. Kelly no venía, ¿no? Ricardo, sí está. Max Aquino, no está. Farid Vance, sí está. Denise Braña, sí estuvo. Juan Catarachín, también. Castellano, no sé nada de ella. Anderson Castro, tampoco sé de él. Vilcar Guacuzma, no vino hoy día. Israel Chacón, ¿está? No. Estrella Guerra, tampoco. Juan José, baja mi batería, presente. ¿Quién? Ángel José, baja mi batería. Ayer y Laurencio, sí está. Yobalí, está en otro lado. Fátima Mendoza, no está. Terry Quiste, Terry Quiste, ¿está? No está. Ángel, sí está. Frank, sí está. Anaí, no está. Clara, sí está. ¿Tengo que irnos a la película? ¿Tanto se demuestra? Está lento en el intermedio. Acá. Diego Cóndor, no está. Y Joel, no está. Listo. Ya está pre-uno a cada vez. Listo, chicos. Muchas gracias por tu atención. Cuídense. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.